¿No preferiría una vida productiva en lugar de una vida de tareas interminables con pocos logros? Por supuesto. Cuando establece cuidadosamente sus objetivos y los mantiene al frente de su mente, puede trabajar de manera más inteligente en lugar de trabajar por más tiempo. Sabrá que una vida que vale la pena vivir proviene de una vida equilibrada. Para mantener ese equilibrio, aquí hay una técnica clave que puede usar en su vida para ayudarlo a mantenerse en el camino correcto. Esta técnica se llama pensamiento visual en cadena. Las personas ambiciosas saben que cada paso hacia sus metas no es un paso singular. Cada disciplina no es una disciplina singular. Cada proyecto no es un proyecto singular. Cada venta no es una venta única. Ven todo lo que hacen y todas las disciplinas el adherirse. Como eslabón en la cadena de eventos y acciones que los conducirá a su destino final. Cada acción y cada disciplina lograda hoy es un eslabón de la cadena. Cada acción y cada disciplina lograda mañana es un vínculo. Y cada acción y cada disciplina lograda en un futuro más lejano es también otro vínculo. Su dirección, actividades y disciplinas constituyen eslabones cruciales en su cadena de éxito. Cuando puedes ver que una cosa afecta a todo lo demás. Cuando te das cuenta de que cada disciplina afecta a todas las disciplinas. Cuando miras tu futuro como una cadena que necesita vínculos fuertes a lo largo del camino. Entonces construirá una reserva de fuerza y coraje que le servirá bien durante los tiempos de inactividad. Cuando puedas ver que cada eslabón de la cadena te llevará finalmente a las cosas que más deseas de la vida y a la persona en la que quieres convertirte. No te desanimarás ni te sentirás asustado o impaciente con el día de hoy. Cuando pueda ver a dónde va a través del pensamiento en cadena visual. Incluso en los momentos más difíciles, en los días más difíciles. Seguirá avanzando hacia sus objetivos porque sabe hacia dónde se dirige. La construcción de una cadena de pensamiento visual comienza cuando tiene planes bien definidos para su carrera, sus actividades familiares, sus inversiones y su salud. Tus planes y metas son tu cadena visual. Sabes a dónde vas antes de llegar. Es irónico como todos entendemos la importancia de trazar una estrategia para un juego. Ningún jugador o equipo profesional comienza un juego sin un plan de juego. Pero es sorprendente saber que pocos de nosotros nos tomamos el tiempo para trazar una estrategia de este tipo para nuestras vidas. Debemos saber que es importante hacer este tipo de plan. Aquí está la primera regla para su plan de vida. No comience las actividades de su día hasta que sepa exactamente lo que planea lograr. No empiece el día hasta que lo haya planeado. Y haz esto todos los días. Sé que todo requiere tiempo y esfuerzo disciplinado. Sin embargo, recuerde que alcanzar sus metas es el resultado fructífero de la disciplina, no sólo de la esperanza. Una vez que haya dominado el arte de planificar su día, estará listo para el siguiente nivel. No comience las actividades de su semana hasta que sepa exactamente lo que planea lograr. No empiece la semana hasta que la haya planificado. Imagínense cómo sería la vida si se tomara un descanso todos los domingos para planificar su semana. Viene el viernes y no estaría diciendo, vaya, esta semana pasó volando. ¿A dónde se fue? ¿Qué hice? No. Si planifica su semana antes de comenzar, sabrá exactamente lo que quiere de su plan de juego general para la semana. Las partes encajarán mucho mejor. Tus días serán mejores. Serás más eficaz. Trabajará más inteligentemente, no más duro. Cuando haya aprendido a planificar su semana, adivine qué. Tienes que planificar tu mes. No comiences un mes hasta que haya trazado su plan de juego. Al desarrollar y seguir su plan de juego, sus días, semanas y meses se convierten en parte de un plan más amplio. Un diseño más grande que desarrolla una visión a largo plazo de su vida. Una cadena visual. Empezarás a tener una perspectiva más amplia de todo porque estás planificando. Si ver visualmente su futuro es nuevo para usted. Si nunca antes desarrolló un plan de juego. Permítame ofrecerle algunos consejos. Hay dos cosas que debe comprender antes de crear un plan de juego. Número 1. Un plan de juego. Una cadena visual es como una hoja de cálculo. En lugar de enumerar números, enumera actividades. Es como una lista de cosas por hacer. Número 2. La técnica de desarrollar un plan de juego se puede utilizar para un solo día, un solo proyecto o una variedad de proyectos que están sucediendo simultáneamente. Mantenga un plan de juego a la vista. Colóquelo en su oficina donde pueda verlo fácilmente. Tenga una copia en casa y peguela con cinta adhesiva en el refrigerador. Mantenga una copia en su diario para referencia rápida. Su plan de juego le servirá como un recordatorio constante de todo lo que necesita hacer para llegar a donde quiere ir. Si está haciendo todo lo que está programado para hacer. Los planes de juego son muy gratificantes. Día a día. Semana a semana. Mes a mes. Verás la magia de tus sueños y planes convertirse en realidad. Tendrás una increíble sensación de estar a cargo de tu vida, tu entorno y tu futuro. Es como crear una obra de arte en el lienzo más grande que se puede imaginar. Es creativo. Es hermoso. Esto es algo poderoso. Para soñar un sueño. Planifique el sueño y luego observe cómo su sueño se convierte en realidad. Esto es lo realmente poderoso de crear planes de juego. Puedes ver tu futuro ante tus ojos. Entonces, en esos días en que su energía no está a la altura, su entusiasmo es un poco bajo, su ambición no lo empuja hacia adelante y su actitud no es positiva. Use su plan de juego para ver qué tan lejos está. Tómese el tiempo para visualizar exactamente hacia dónde se dirige. En esos días es su disciplina y su cadena visual del futuro lo que lo empujará hacia adelante. Las personas y las circunstancias pueden intentar retrasarlo, pero su cadena visual lo impulsará hacia sus objetivos. He aquí un pequeño aporte sobre la felicidad. La felicidad no está en conseguir. La felicidad está en el devenir. La felicidad es una búsqueda universal. La felicidad es una alegría que surge como resultado de una actividad positiva. Tiene una amplia variedad de significados. Una amplia variedad de interpretaciones. La felicidad es tanto la alegría de descubrir como la alegría de saber. Es el resultado de una conciencia de la gama completa de la vida. Es abrirse a experiencias, sonidos, armonías, sueños y metas. Es la alegría que proviene de diseñar una vida que practica el fino arte de vivir bien. La felicidad es poder explorar todo lo que ofrece la vida. La felicidad a menudo se encuentra en tener opciones. Opciones de hacer lo que quiere, en lugar de hacer lo que tiene que hacer. La opción de vivir donde quieras, en lugar de vivir donde tienes que hacerlo. La opción de lucir como quieres, en lugar de conformarte con lo que tienes que lucir. La felicidad es recibir y compartir. Cosechar y otorgar. La felicidad se encuentra en tomarse el tiempo para disfrutar de lo que ha logrado. Disfrutar de la meseta. Darse el crédito cuando es debido. Darse una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. La felicidad es el aquí y ahora. La felicidad no es el resultado final. La felicidad es parte del viaje. Hay un viejo refrán que dice, El camino al cielo es el cielo. La felicidad que está buscando en el futuro debe encontrarse hoy. El éxito que busca en el futuro sólo se encontrará trabajando en el hoy. Ahora, la motivación se genera cuando existe un equilibrio entre la necesidad de logro activo y la satisfacción de tomarse el tiempo para reconocer lo que ya ha logrado. Tómate el tiempo para reflexionar mientras disfrutas de tu meseta y mientras reflexionas sobre sus logros pasados. Piensa en otra cosa. Piense en el potencial dentro de usted que aún está sin explorar. La mayoría de la gente quiere ser buena. Quiere ser ética y moral y tener éxito en todos los sentidos. Quiere desarrollar su potencial, pero cree que es algo que sucederá por sí solo. No ven que debería haber una decisión consciente de asumir la responsabilidad de la propia vida, de lo que uno hace y se convierte. Hay un viejo refrán que dice, Dormí y soñé que la vida era belleza. Me desperté y vi que la vida era un deber. Si realmente quiere tener el control de su vida y si quiere que otras personas puedan depender de usted y buscar su liderazgo en usted, debe despertar del sueño de que alguien más se hará cargo de la responsabilidad. Debes aceptar la responsabilidad de liberarte a ti mismo y a los demás. Nadie más puede hacerlo por ti. Y si desarrolla las habilidades de un líder altamente eficaz, nadie más podrá hacerlo tan bien como usted. Inevitabilidad. Todos deberíamos ser estudiantes de la inevitabilidad. Pregúntese, con toda honestidad, si sigo con mis prácticas diarias actuales. ¿A dónde me llevarán en 10 años? No querrá simplemente cruzar los dedos y continuar por lo que puede ser el camino equivocado. Y tampoco quiere influir en otros para que se muevan en la dirección equivocada. Ser racional le permite llegar a la conclusión correcta en función de la información disponible. Entiendes que lo que haces es producto de tu propio sentido común. Aceptas consejos, pero no órdenes. Dejas que todos los que te rodean te ofrezcan consejos. Pero luego lo pasas por tu propia computadora mental y sacas tu propia conclusión. Basada en todos los comentarios. Este es un verdadero sentido de liderazgo. Tomar decisiones racionales basadas en todos los aportes. Estas tareas no son fáciles, pero son posibles cuando desarrolla excelentes habilidades de liderazgo. Sea cual sea el precio que pague al principio, obtendrá mayores riquezas espiritual, intelectual y financieramente en el futuro. Decide cómo quieres vivir ahora vs cuánto tiempo quieres trabajar. Esto significa que si gasta todo lo que gana ahora, no tendrá más remedio que trabajar más y más duro. Pero si comienza a invertir en su futuro financiero ahora, tendrá muchas opciones. Puede jubilarse temprano, viajar más, continuar su carrera o comenzar una nueva carrera más adelante en la vida. Una vez más, todo se reduce a opciones. Piensa en el mañana hoy y vive mejor mañana. Aquí hay otro punto para recordar al volverse financieramente independiente. Es difícil hacerse rico rápidamente. Es fácil hacerse rico poco a poco. No sucede de la noche a la mañana. Se necesita disciplina para seguir agregando valor a su futuro. Un poco cada mes. Se necesita tiempo para construir su fortuna y crear su independencia financiera. Sea paciente a la hora de desarrollar su independencia financiera. Vendrán pequeños pasos a la vez. A veces es difícil ser paciente, pero es la forma de cómo lograr tus objetivos. Sucede paso a paso. Si su sueño es tener una mayor independencia financiera, entonces será mejor que comience a trabajar de manera más inteligente en sus propios objetivos, sus propias visiones, y deje de pensar en lo que es justo y lo que no, para usted y para otras personas. Empiece a examinar qué es lo que lo retiene a usted en lugar de lo que mantiene a otras personas por encima o delante de usted. Empiece a observar cuidadosamente lo que está haciendo. Estudie las experiencias de otras personas que se abrieron camino hasta la cima. Y no sólo llegarás a la cima, sino que realmente te lo merecerás. Tiene 50 años. Usted debería poder decir, he trabajado toda mi vida. Ahora puedo ayudar. Si no es económicamente independiente a la edad de 50 años, no significa que viva en el país equivocado. No significa que viva en la comunidad equivocada. No significa que viva en el momento equivocado. No significa que no sea la persona adecuada. Simplemente significa que ha tenido el plan equivocado. Pero no se preocupe, eso puede cambiar. Descubrí que puede ser una buena persona con el plan equivocado. Puede ser una persona sincera con un plan pobre. ¿Cuál es tu estado financiero actual? Es fácil de hacer uno. Simplemente enumera el valor de tus activos en un lado de una hoja de papel y el total de lo que debe, sus pasivos, en el otro lado del papel. Luego, restando uno del otro, obtiene su patrimonio neto actual. Eso sí, no te confundas. No te dice lo que vales como persona, sino lo que vales económicamente. Por supuesto, no es necesario que coloque los resultados en un tablero de anuncios público. Pero es de vital importancia que sepa cómo lo está haciendo. Es muy importante saber exactamente dónde estás, sin engañarte a ti mismo, para que luego puedas idear un buen plan para ir desde dónde estás, hasta dónde quieras estar. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, no sé a dónde va todo? Bueno, a partir de ahora, haz un nuevo compromiso con la independencia financiera y con el valor que se obtiene al saber a dónde va y de dónde viene todo. Es sólo una de esas disciplinas importantes que pueden ayudarlo a demostrarse a sí mismo que está en un nuevo camino. Caminando en una nueva dirección, convirtiéndose en una nueva persona y llegando a un nuevo destino. Sin ese esfuerzo, seguirás retrocediendo. Descubrí que puedes ganar cinco mil dólares o euros al mes y aún así ir a la quiebra. Dices, ¿cómo pudiste ir a la quiebra ganando cinco mil dólares al mes? Es fácil, gasté seis mil. Y cuando ganas cinco mil dólares, gastar seis mil no es tan difícil. Alguien dijo una vez, si su gasto excede sus ingresos, su mantenimiento se convierte en su perdición. Así que, sé el maestro de todo lo que tienes y de lo que eres. Ahí es donde se siembran las semillas de la grandeza. Gran riqueza, gran salud, grandes resultados, gran influencia y un gran estilo de vida. Interésate e incluso disfruta de hacer bien todas las pequeñas cosas. Te convierte en una persona sofisticada saber dónde está la fuente de riqueza y felicidad. Seguramente la vida es reacia a entregar una fortuna a alguien que constantemente hace un mal uso de todo lo que gana. No es la cantidad lo que cuenta, es el plan y la aplicación fiel de ese plan lo que cuenta. Son esas ingeniosas llaves las que abren las puertas al tipo de persona en la que realmente queremos convertirnos. Y al convertirte en esa persona, atraes todos esos tesoros y valores que la mayoría de la gente llamaría la buena vida. Una vida abundante. Una vida productiva. Una vida emprendedora. Una vida influyente. Una vida elegante. Esa es la buena vida. Un estilo de vida enriquecedor. Es cuestión de conciencia, valores, educación y gusto disciplinado. Es un arte que trae alegría cuando se practica. No es sólo un tema para estudiar. Es la decisión deliberada de saborear y disfrutar todas las experiencias y posibilidades de la vida. Tener un estilo de vida enriquecedor significa ampliar su conocimiento y experiencia con libros, personas, películas y nuevas aventuras. Así que, aprecia todo y a todas las personas con las que entras en contacto. Puede comenzar a expandir su estilo de vida hoy. Piense en algo que pueda hacer hoy para sentirse más rico y mejor acerca de su vida. Apuesto a que hay algunos lugares que nunca ha visto. Algunos alimentos que nunca ha probado. Algunas experiencias que nunca ha tenido. Piense por un momento y pregúntese. ¿No es fácil perderse algo? ¿No es a menudo fácil no hacer algo, ver algo o experimentar algo? Piense en algo que pueda hacer hoy para sentirse más rico y mejor acerca de su vida y dése a la tarea de hacerlo. Recuerde, todas las cosas buenas requieren esfuerzo. Un acto consciente de un pensamiento único. El acto sirve de puente entre sus sueños y la realidad. Así que mejore su estilo de vida, su estilo de ver, dar, compartir, disfrutar, poco a poco. No es la cantidad lo que cuenta, sino la experiencia de elegir vivir con estilo. La clave de la felicidad no es más. La felicidad es un arte para ser estudiado y practicado. Más dinero sólo hará que usted sea más de lo que ya es y lo enviará más rápidamente a su destino. Si te inclinas a ser infeliz, te sentirás absolutamente desdichado si obtienes mucho dinero. Si tiendes a ser malo, serás un terror si consigues mucho dinero. Si estás inclinado a beber demasiado, se emborrachará cuando gane mucho dinero. Más dinero sólo te hará más, pero la buena noticia es que más dinero amplificará tu felicidad si te inclinas a ser feliz. El estilo de vida no es más. El estilo es un arte, un genio, un diseño. El estilo de vida está reservado para aquellos que estén dispuestos a estudiar y practicar las artes superiores de la vida. El estilo de vida es cultura, música, danza, arte, escultura, literatura, obras de teatro y conciertos. El estilo de vida es una muestra de lo bueno y lo mejor. El filósofo Mortimer Adler dijo una vez, que si no nos decantamos por los gustos más finos, nos conformaremos con los mediocres. Así que, desarrolle un aprecio por las cosas buenas de la vida. Ese es un propósito digno. Desarrollar el apetito por las cosas únicas de la vida. Recuerde, no es la cantidad, es la calidad. Tomes el tiempo para recordar sus propias experiencias, ya que son una fuente potencialmente rica de información y autoeducación. Luego, mira hacia adelante con inspiración en tu corazón sobre lo que buscas lograr con tu vida, para ti, tu familia y para el mundo en general. Puedes tener todo lo que quieras de tu vida, si te esfuerzas por ayudar a los demás. Si quieres ser un líder poderoso e influyente, simplemente debes reconocer este hecho absoluto. Lo que ha convertido a una nación única y poderosa, se debe a todos los regalos de todo el mundo que han estado fluyendo allí. En el transcurso de los años, las personas que llegan a los distintos países, no lo han hecho con las manos vacías. En cambio, estas personas llevan consigo sus propios dones únicos. El don del idioma, el don de la libertad, la ética de trabajo, el don del conocimiento en todas sus formas y el don de la inspiración, la imaginación, la visión y el entusiasmo se combinan para que dicha nación sea única y grandiosa. La contribución de cada individuo hace que el país sea único. También debemos saber que una persona no hace una empresa, una nación o una economía. Se necesita de todos nosotros para hacer una economía. Finalmente, el trabajo es esencial para todos los esfuerzos. Los grandes logros, como construir una nación desde cero, provienen de la actividad. Tener una filosofía central fuerte es una parte de la ecuación. Otra es tener la actitud correcta. Y la tercera es arremangarse y hacer lo necesario para hacer el trabajo. Mi padre me enseñó la importancia de vivir libre de deudas y ser financieramente independiente. Y creo que esa lesión se ha vuelto más importante que nunca. Dado que el tema de la deuda y su impacto en las personas y las naciones es un tema de primera plana en todo el mundo, tomarse un momento para considerar la importancia de evitar la deuda es un tiempo bien invertido. Obtener la independencia financiera tiene muchos componentes y muchas caras. Uno de los componentes es emocionarse con su trabajo. Esto es parte de por qué necesitas disfrutar lo que haces. Es posible que haya escuchado que, si disfruta lo que está haciendo, trabajará más duro y tendrá más entusiasmo por el trabajo que tiene entre manos. Hay una gran verdad en esto. El trabajo duro, derivado de su filosofía, es una parte importante para obtener lo que quiere de la vida. Es necesario aprender a abrazar el trabajo, ya que no podemos simplemente esperar a que llegue un milagro y cambie nuestra suerte. En su lugar, todos debemos dar los pasos proactivos que nos llevarán a nuestras metas. Muchas personas, sin embargo, trabajarán a ciegas sin tomarse el tiempo para reflexionar sobre su progreso. Detenerse periódicamente para acceder y medir el progreso de uno es un aspecto crítico para el éxito. Establecer una meta, como hemos cubierto, es un lugar central y vital en el proceso de lograr sus metas e independencia financiera. Sin embargo, hacer un seguimiento de su progreso es clave. Si alguna vez ha intentado perder peso, entonces ya entiendes muy bien esta idea. Si no se detiene y se pesa de vez en cuando, para hacer un seguimiento de su progreso, entonces realmente no sabe qué tan bien está funcionando su estrategia de pérdida de peso. Asimismo, sin medir su progreso, será difícil que alcance la libertad financiera que buscas. ¿Cuántos años le gustaría que su hijo pasara en el cuarto grado? Lo más probable es que su respuesta sea un año. Instintivamente, enseñamos a nuestros hijos a medir el tiempo en incrementos razonables. Después de todo, cuanto más grande sea el trabajo, más tiempo tardará en completarse, incluso si está completamente concentrado. No puede pedirle a alguien que realice una tarea compleja y luego regresar cinco minutos más tarde y preguntar cómo va eso. Tenga esto en cuenta con sus propios esfuerzos. Esta cuestión del tiempo subraya la importancia de la responsabilidad personal en el proceso de éxito y desarrollo personal. La sociedad no exige de ti cosas que te harán financieramente independiente. Por ejemplo, la sociedad no exige que te cuides bien para que puedas estar sano. La sociedad tampoco exige que construyas un muro financiero alrededor de tu familia. No hay ninguna ley que haga ninguna de estas cosas. Todo esto se reduce a la responsabilidad personal, autoeducación y autodesarrollo. Puedes sospechar que hay un juicio moral en todo esto, pero ese no es necesariamente el caso. Considere por un momento que una mala persona puede tomar grandes decisiones y una persona maravillosa puede tomar malas decisiones. Tu carácter y tu brújula moral no significa necesariamente que tomarás decisiones excelentes o decisiones horribles. Las buenas personas pueden tener fallas temporales en el juicio, como cualquier otra persona. La toma de decisiones es más compleja que blanco y negro o izquierda y derecha. Sin embargo, este factor resalta la importancia de desarrollar su filosofía personal y seguirla de cerca. Recuerde que ser capaz de distinguir entre peligro y oportunidad es uno de los elementos centrales que estamos explorando. Ahora le presento 6 pasos para llevar una vida extraordinaria. Quiero hablarle sobre el estilo de vida y nuestras relaciones personales. Es importante recordar que la comunicación también juega un papel en su vida personal. Cuanto más poderoso sea un orador, más cuidadoso y medido debe ser con sus palabras. Esto es parte de vivir una buena vida. De hecho, todo lo que hemos cubierto de una forma u otra apunta a ser un miembro positivo y contribuyente de la sociedad, llevar una buena vida y tratar de ayudar a los demás, desde la familia hasta la comunidad, el país y con suerte incluso el mundo. Si los aplica su vida, los principios expuestos le permitirán vivir una vida extraordinaria. Una vida que encontrará enriquecedora y gratificante y que también ayudará a otros a prosperar y crecer. Pero, ¿qué constituye una buena vida? Obviamente puede obtener una variedad de respuestas a esta pregunta, pero creo que la mayoría de la gente probablemente estará de acuerdo con la lista que he reunido. Primero, sea productivo. El primero en nuestra lista de seis pasos para llevar una vida extraordinaria es ser productivo. He aquí por qué. No serás feliz a menos que seas productivo. El núcleo de la palabra productividad es que tú produces. Tu objetivo debe ser producir algo de valor y valor para el mundo. No te subestimes, sino esfuérzate por producir todo lo que puedas para tu familia y tus semejantes. Te sentirás mejor contigo mismo y con tu vida cuando produzcas y seas productivo. Todos queremos sentir que nuestras vidas tienen sentido y significado. Una forma de encontrar tal significado y propósito es proveer para la propia familia y para los demás en el mundo. Segundo, relaciones de valor. El segundo elemento necesario para vivir una buena vida es tener buenos amigos. Recopile y cultive relaciones con personas que lo conocen, saben de qué se trata y les agrada. Muchas personas abordan la vida desde la perspectiva de yo, yo y yo. Sin embargo, al final estas personas suelen quedarse tristes y solas. Cuando tu enfoque está solo en ti mismo, es casi imposible cultivar amistades reales y duraderas que resistan la prueba del tiempo. Aquellos que no contribuyen a la sociedad a menudo encuentran que pagan un precio en forma de soledad. La investigación médica está indicando fuertemente que las relaciones en realidad pueden aumentar su esperanza de vida. Con esto en mente, ¿por qué no cultivar amistades de calidad? Solo recuerde asegurarse de que las amistades que cultivas son positivas y esos amigos son una fuerza positiva en tu vida. Tercero, respeta tus orígenes. El tercer elemento de nuestra lista es reconocer su cultura, patrimonio, idioma e historia. La diversidad es parte de lo que hace grande a una nación. Comprender las contribuciones de nuestros antepasados a esta gran naturaleza multicultural y multietnica. Es imprescindible. Cuarto, salud espiritual. No olvides dedicar tiempo a tu salud espiritual. No importa lo que creas, es importante dedicar tiempo a centrarte en tu espiritualidad y tus creencias. No dejes esas creencias sin explorar y sin estudiar. Esto es parte del proceso de construcción de un país, familias fuertes y comunidades fuertes. Es importante tener en cuenta que los puntos en común de creencias, al igual que los puntos en común en la cultura y el idioma, sirven para ayudar a las sociedades a formar vínculos fuertes. Sin estos lazos, es difícil para las sociedades mantener una sociedad unida y cohesionada a lo largo del tiempo. Es esta comunidad de experiencia e identidad compartida, lo que ayuda a las comunidades y los países a prosperar y crecer. Quinto, construye un círculo interno. Cultive su círculo interno y tómese el tiempo para inspirar a su círculo interno de amigos y familiares, ya que esto es importante por muchas razones. La principal de estas razones es que tus amigos y familiares a su vez también te inspiran. Tener un círculo íntimo de amigos y familiares también puede servir para amortiguar los golpes, moretones y consecuencias imprevistas de la vida. No importa qué tan cuidadoso sea y cuánto trabaje para detectar la diferencia entre el peligro y la oportunidad, en ocasiones puede fallar. Cuando ocurren estos momentos u otros eventos inesperados, ciertamente es bueno saber que tiene amigos y familiares en quienes pueden depender y confiar. De lo contrario, la vida puede ser un lugar frío y solitario. Muchas personas a menudo descubren esta verdad una vez que es demasiado tarde. Y sexto, planta las semillas. Finalmente llegamos a Dios. Ahora soy un aficionado en el tema, pero hay un par de ideas que me siento obligado a compartir. Considere esto. Dios dice, si plantas la semilla, yo haré el árbol. Qué increíble regalo. Dios no espera que hagas un árbol, sólo espera que plantes la semilla. Así es exactamente cómo funciona el proceso de desarrollo personal y autoeducación. Si plantas la semilla, Dios hará el resto. Hay todo un mundo ahí fuera, gracias a Dios, para ayudarte. Sin embargo, tenemos que participar para ver que ocurran milagros en nuestras propias vidas. Gracias.